Música Música Aziza Bayou Mamba Koti Banyong Obate ki mapangro Ban kwoatiyourna bangro Obata la yobata Lohanabazua motemana yo Música Aziza Yebisambamu koli mamotu ezani Elokoya niko sate Semakila e ni manam aziye Música Aziza Yebamu batama biblia wanaba yeba Chinamana yo tolimani Mbazali kola mwakani Mbazali koko kana ni poma Simababongo la molimo na yeba Aziza Lohanabango kibunea Karasutie Pasuti bako kiko bamba Na intendi akala te Mbazango toke seni Mbazali 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 Aplica rock, gonna man Aplica rock, na pala Aplica rock,amental Aplica rock,pled Aplica rock, compares ¡A también me arrucí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!